Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Como veis en el título en este vídeo os voy a enseñar una forma súper 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 fácil pero de verdad que increíblemente fácil de haceros estos rizos tan chulísimos que yo que soy peluquera, os aseguro que he probado mil métodos para hacer rizos con un montón de aparatos distintos y no hay nada más fácil que esto. Este aparato de la marca ACVV que se llama Pro LCD Higher Curler me lo ha mandado para que lo pruebe y yo os lo quería probar a vosotras en directo para que veáis cómo funciona y cuál es el resultado. Os dejo el enlace de compra en la cajita de información por si le queréis echar un vistazo y comprarlo. Y bueno comentaros que tiene de temperatura desde 170 a 230 grados tú puedes manipular la temperatura que quieres utilizar. Después también tienes tres tipos distintos de rizos que los voy a probar ahora con vosotras uno es el automático, otro es sonrizo hacia la derecha y otro sonrizo hacia la izquierda. Y luego también puedes manipular tú mismo los segundos que esté calentando el aparato el rizo. Puedes ponerlo 8 segundos a 10 segundos a 12 y a 15. Depende de cuánto tiempo esté con el pelo metido en el aparato pues sale un rizo más pronunciado o un rizo más aguado. Y bueno el mecanismo es súper fácil simplemente tenéis que desenredaros el pelo lo primero súper bien desenredado. Tenéis que dividiros la cabeza como sea más cómodo. Yo por ejemplo pues me la he dividido en cuatro trozos. Me he cogido primero los dos trozos de la parte de atrás de la cabeza. Y como estáis viendo en el vídeo vosotras mismas lo único que hay que hacer es poner el mechón de pelo dentro del aparato, apretar, esperar los segundos que hayáis seleccionado y soltar el tirabuzón. O sea es simplemente así. Yo era muy reacia a este tipo de aparatos. Pensaba al verlo en la tele que era un engaño, que bueno que estaba preparado, que seguro que ponían las imágenes montadas de tal manera que pareciese que el aparato todo te estaba rizando así de fácil el pelo, pero es que he podido comprobar yo misma y podéis ver vosotras en el vídeo que no tiene truco ni cartón, como es así de fácil y así de sencillo simplemente introducir el mechón de pelo, apretar, esperar unos segundos a que pite el aparatito y soltar. En la primera sección que me habéis visto que me he hecho, me la he hecho con el rizo automático y con ocho segundos. No sé si habéis podido comprobar que el rizo salía más aguado. Luego en la parte de atrás de la derecha, de mi derecha, me lo he subido un poquito en los segundos para que calentase un poquito más el rizo y saliese más definido. Y ahora cuando veáis en las dos secciones de adelante, me lo voy a poner al tope de segundo, a 15 segundos y en cada lado, por ejemplo en la sección derecha, me he puesto que me haga los rizos hacia la derecha y en la sección izquierda me he puesto que me haga los rizos hacia la izquierda. Y ahora al final pues vais a ver el resultado, cómo queda todo. Pues nada chicas, este es el resultado que os parece. A mí la verdad que me ha encantado, seguro que lo voy a utilizar muchísimo y seguro que voy a dejar a un lado el tema tenacilla y el tema tirabuzones con plancha porque os aseguro que se tarda menos de la mitad que con cualquier otro aparato y el resultado me ha encantado. Como veis yo me he cepillado los dos lados porque quería un rizo más abierto, quería probar el efecto que tenía al cepillarme el pelo, pero bueno antes de cepillarme ya habéis visto cómo queda, si no lo cepilláis pues queda mucho más definido y si os lo cepilláis y os lo abrís con los dedos como yo estoy haciendo con un poquito de laca, queda así como un rizo más de sirena, que a mí la verdad que este efecto me encanta y era lo primero de lo que tenía ganas de hacer. Así que nada chicas, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo y nada, que os mando un besito muy muy grande y que espero que estéis ahí para verme en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!